Don Eduardo, así es. Lo que sucede aquí es que los colectivos de Libertad y Refundación proponen un candidato para que sea nombrado como gerente del SANA. El candidato que ellos proponen es a Ricardo Panchamé. Recordemos que hasta el momento el señor Lionel Gómez está bajo suspensión y bajo investigación por parte de la Junta Directiva del SANA. Pero vamos a escuchar en este momento porque ya está dando sus declaraciones el abogado Ricardo Panchamé. Pero le vamos a consultar nosotros, don Eduardo, porque aquí quien nombra es la Junta Directiva y no los colectivos. Así que vamos a tratar de acercarnos para escuchar las declaraciones del abogado Ricardo Panchamé, que en este momento llega aquí a las instalaciones del SANA para dar a conocer su postura sobre esta situación. Vamos a escucharlo en este momento. La Junta Directiva tiene su autonomía, ¿verdad? Y existe la propuesta que hay dentro de la mesa de ellos, que ellos tienen que estudiarla, ¿verdad? Porque son un ente técnico y colegiado, lo cual deberán también realizar las pesquisas pertinentes para poder determinar también si la propuesta también es viable. Creemos que es viable, ¿verdad? Tenemos las facultades, tenemos el apoyo popular. Esperemos que la pronta resolución del conflicto sea también a atizar, pues, a minorar la cantidad de reclamos que se han generado dentro de la institución. Perfecto. Al final, abogado, buenos días, estamos en vivo por HSH. Al final, ¿quién nombre es la Junta Directiva y el SANA? ¿Tiene respaldo usted de ello? Tenemos respaldo de parte de la Junta Directiva. Esperamos tener la totalidad porque realmente esta problemática no puede seguir, dado que muchos trabajadores están en vilo con su situación económica, ¿verdad? Y es necesario tener una cabeza, valga el juego de las palabras, al frente de la institución. ¿Qué experiencia tiene usted en el manejo de este tipo de instituciones? ¿Ha trabajado aquí? ¿Dónde trabajó anteriormente? ¿Qué tipo de formación tiene? Yo soy abogado, soy litigante en los tribunales de justicia. He sido consultor de empresas privadas, tanto de seguridad como de distribución. De igual manera, pues, hemos ejercido como subgerentes en algunas empresas, ¿verdad? Y poseemos el conocimiento administrativo y laboral para poder realizar una gestión de la mejor manera posible. ¿A ustedes por qué lo proponen los colectivos, Abogado? Porque han identificado realmente un perfil de acuerdo a los intereses de nuestra militancia, pues. Que no es más que realizar una gestión con transparencia y honorabilidad. Que puedan sentirse identificado nuestro partido, identificado con los lineamientos que da nuestro propio partido. Al ver lo que sucede aquí en el SANA, ¿se la cuenta usted que es una papa caliente? Que puede suceder cualquier tipo de situaciones, incluso aunque lo nombren a usted. Es correcto, ¿verdad? Cualquier institución que sea agarrada por cualquier persona en estos momentos donde la institucionalidad está casi fragmentada, es una papa caliente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el deber, cualquier ciudadano que sea propuesto, tiene el deber de poder hacer lo mejor posible para que las instituciones salgan a flote. Porque las instituciones están lamentablemente fragmentadas, sin una operatividad. Ha sido difícil poder salir del hoyo en que nos encontramos. ¿Cuántos colectivos lo respaldan a ustedes? Porque hemos visto que muchos son respaldados por un sector de colectivos y después llegan a otro sector y también proponen otro candidato. Nosotros tenemos el apoyo de 95 colectivos, los cuales firmaron un acta de compromiso, ¿verdad? Donde se realmente hace el entendimiento de poder apoyar esta gestión, ¿verdad? Ahora, ¿los colectivos por qué proponen? ¿Por qué se toman esta atribución? Es una acción ciudadana, ¿verdad? Es una acción ciudadana que puede ser cualquier miembro de la sociedad civil proponer a sus autoridades, ¿verdad? Y eso, esta es una autoridad netamente gerencial. ¿No es injerencia esto? No, para nada. La injerencia sería que se coaccionara algún miembro de la junta directiva y eso en ningún momento ha pasado, ¿verdad? Sino que lejos de eso, únicamente se ha hecho una acción ciudadana, identificando las bases de libre, un perfil idóneo para esta institución. Muchas gracias. El abogado Ricardo Panchamé, él es el propuesto por parte de los colectivos de Libertad y Refundación, lo han escuchado ustedes, pues hoy se tiene anunciado también que van a sostener reuniones en casa presidencial para que sea escuchada esta propuesta de los colectivos de Libertad y Refundación. Y también habrá que conocer lo que piensan desde la junta directiva del SANA, porque al final son ellos los que nombran, y habrá que conocer también qué es lo que opinan sobre esta propuesta. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy, regresamos a Estudios Principales. Bueno, Cecilia.